Esta obra se convierte en un hecho histórico porque iniciamos una de las obras más importantes de la transformación urbana de nuestro municipio. Un apoyo de más de 1.500 millones de pesos del área metropolitana. Sigue posicionándose el área como un aliado estratégico en el desarrollo del territorio envigadeño. Acá en la calle de la Buena Mesa se va a destinar una vía que era 100% vehicular en un uso compartido para el peatón, para el compartir de las familias, no solamente envigadeñas sino los turistas también. Pero por supuesto esa estrategia que tiene el área metropolitana en conjunto con el municipio de una reactivación económica segura. Una apuesta de un imán de turismo gastronómico local, nacional e internacional que esperamos para el mes de diciembre esté funcionando totalmente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible